Vamos a mejorar nuestra aplicación de mapas para que en vez de muestra una ubicación predefinida, lo que muestre sea nuestra ubicación actual. En nuestro proyecto eso va a suponer un par de cambios previos. El primer paso va a ser comprobar el fichero manifest para ver si tenemos los permisos. Y también deberemos editar el fichero Gradle. Vamos a build.gradle. Vamos también al manifest de la aplicación. Y el primer detalle es que en el manifest debería aparecer la solicitud de permiso de ubicación, la Find Location. Como nuestra aplicación a partir de una activity de mapas, eso debería aparecer ya aquí. Solo que realmente no era necesario todavía cuando mostramos una ubicación prefijada. Si lo va a ser ahora que queremos mirar la ubicación de nuestro dispositivo. Como segundo paso en el build.gradle nos hará falta un detalle adicional. Tenemos incluida la biblioteca de Google Maps, nos hará falta la de Location, que es prácticamente igual. Podríamos duplicar esta línea. Cambiando Maps por Location. Y es posible que cuando lo pruebes te diga, ya hay una versión más moderna. Tú me propones la 17.0.0 y ya tienes una 17.1.0. O la que corresponda cuando tú lo pruebes. Pues le digo que quiero la 17.1.0. Y sincronizo. Al cabo de un instante estará disponible y podremos volver a nuestro fichero KT, en el que ahora usaremos un dato adicional. Donde antes teníamos ese dato de tipo Google Map. Ahora vamos a crear un nuevo. También puede ser privado. También puede ser un late init bar. De hecho, deberá serlo. Y lo podemos llamar, por ejemplo, indicando el tipo de dato que es. Pues Fused Location. Y ya nos propone por aquí. Provider Client. Que va a ser de tipo Fused Location Provider Client. La idea es que ese Fused Location Provider es un proveedor de ubicación fusionado. Eso de fusionado se refiere a que va a tomar la información de distintas fuentes. Por ejemplo, se fiará por una parte de lo que diga el GPS. Pero también de lo que diga la señal Wi-Fi. También de lo que diga la señal de telefonía. Pero a nosotros nos llegará una única señal fusionada. Que será la que le preguntemos detalles. Pues deberemos en OnCreate comenzar por dar valor a esa variable. Vamos a abreviarlo un poco. Vamos a poner por lo menos la palabra Provider. Que quede un poco más corto. O incluso la palabra Client también. Fused Location. Vale, pues diríamos. Mi Fused Location. Va a ser igual. Dentro de los Location Services. De los servicios de ubicación. A un Get Fused Location Provider Client. Es decir, a Dame un servicio de ubicación fusionado. Me pide un contexto, ya sabes. Lo habitual es que sea This. Y con eso tenemos el cambio que será necesario en OnCreate. Y ahora ya en OnMapReady estarán el resto de cambios. En primer lugar deberíamos comprobar los permisos. Y si no los tenemos, pedírselos al usuario. Eso es un fragmento de código que voy a incluir y que ya conoces. Que ya lo habíamos visto antes. Y que sería algo parecido a esto. Si entre mis permisos el de ubicación fina no está concedido, se lo pido al usuario y salgo. Pues ahora ya haremos algo parecido a esto, pero en vez de con datos predefinidos, con los datos que obtendremos a partir de la ubicación usando un cierto evento. Diremos Semi Fused Location. Dentro de su última ubicación, quiero añadir un OnX Access Listener. Un Listener para cuando haya habido éxito buscando su última ubicación. Nos dice, te voy a dar acceso a una ubicación a través de la palabra id. O bien podemos nosotros indicar, voy a recibir una location, lo que te resulte a ti más legible. Y lo que haremos es que si esa ubicación realmente existe, si no es nul. En ese caso haremos algo parecido a esto. Prepararemos la ubicación. Y nos moveremos hacia ella. ¿Qué detalles van a cambiar? Pues para empezar, que en vez de Puerta de Alcalá vamos a llamarlo, por ejemplo, ubicación. Y nos vamos a mover a esa ubicación. Y luego, que esto ya no será la latitud 40, sino de mi location, esa que he recibido, el atributo latitude. Y la longitud igual, no será menos 3,69, sino de mi location, la longitud. De paso podemos hacer que en vez de moverse bruscamente, tenga una animación un poco más suave, que sea en vez de Move Camera, Animate Camera. Y también podemos ajustar, por ejemplo, el zoom. En vez de usar New Lad Long, que es muévete hasta la latitud o longitud, pero no te especifico el zoom, tenemos también un New Lad Long Zoom, al que además de la ubicación le indicaremos el nivel de zoom que queremos. Pues podemos probar, por ejemplo, con un zoom más cercano que antes, un zoom 12, por ejemplo, podría estar bien para empezar. Con lo cual ya nos sobra esto de aquí. Podríamos poner un marcador, pero no va a hacer falta. Más adelante veremos cómo colocarlo nosotros a mano donde queramos. Lo que sí que vamos a hacer es añadir un par de opciones al mapa. En ese mapa que hemos recibido, ese Mmap, que nos aparece aquí, que es el nombre que le da por defecto a este Google Map que recibe en el OnMapReady. Voy a indicarle que quiero que mi ubicación esté habilitada y, si quiero, puedo dar algún detalle más. Por ejemplo, tengo dentro de SMMap unos UI Settings, unas configuraciones de la interfaz de usuario, que me permiten, por ejemplo, de lo más habituales, decirle, por una parte, si quiero los controles de zoom. Para que me aparezcan el botón del más y el botón del menos, de esos botones de zoom que me permiten hacer más grande o más pequeño el mapa. También podría, menos habitual, pero puede ser interesante, por ejemplo, habilitar la brújula. Para si giro el dispositivo, si giro el mapa. Pues diría, dentro de mis UI Settings, tengo también otro que es el IsCompass Enabled. O sea, si está la brújula habilitada, que también podríamos fijar a True. Y, en principio, si no he pasado ningún detalle por alto, ya debería estar. Debería estar con los cambios que hemos hecho en Gradle en el manifest. Pedir la ubicación. Comprobar permisos. Y, cuando se reciba esa ubicación, desplazar la cámara, ya sea con un Move Camera o sea con un Animate Camera. Vamos a probarlo. Pues, ahí está. La primera vez que lo lances, te pedía permiso para mostrarte la ubicación. Si le dices que sí, parecerá que no ocurre nada, pero cuando vuelvas a lanzar la aplicación, ya sí que te debería centrar, con un zoom más cercano que antes, en la zona en la que supuestamente está tu dispositivo. A mí, si te das cuenta, esto me está apareciendo en California, en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues, porque dentro de la configuración del emulador, uno de los detalles que puedo afinar, a través de estos tres puntos que me dicen more, que me dicen más cosas, es precisamente esa ubicación. La ubicación, por defecto, es esta. Es la zona de Palo Alto y Mountain View, que es la zona en la que está la sede central de Google. Pero yo podría cambiarla por cualquier otra, y en cualquier caso, en un dispositivo real, se vería la ubicación en la que realmente me encuentre yo, siempre y cuando haya aceptado previamente esos permisos. Pues, esa es la idea, ahora te toca aplicarlo. Haz lo mismo que yo. Editas tu app, y haces que en vez de una ubicación prefijada, muestre una ubicación que coincida con la tuya actual.